Se ilusiona el país con usted y usted ilusiona a la afición de su fin. Sí, yo creo que muy contento, se ha hecho una gran etapa hoy. Se han ganado segundos importantes, yo creo que llegamos adelante de Aru, que es un corredor demasiado importante que hay que tener en cuenta hasta el final. Entonces, yo digo que es una muy buena etapa para mí y para el equipo. Rico corriendo muy inteligente, pero fortalecido también por las fuerzas. Sí, hombre, estamos en la tercera semana. Hoy estábamos subiendo un puerto que estábamos por 2.700 metros. Entonces, había que saber llevar y saber controlar. Obviamente, hay un equipo fuerte como Sky que lleva muy bien la carrera, pero yo creo que se ha hecho todo muy bien. ¿Y los 12 segundos en la general? ¿Qué hablar de mañana? Bueno, mañana es un final en alto también bastante duro. Ya nos ubicamos segundo en la general al mismo tiempo, pero bueno, yo creo que vamos a seguir trabajando. Muchas gracias. El mensaje es para Colombia. No, que ahí vamos, ahí vamos muy bien. Y ahí estamos trabajando y seguir dándole. El mensajito para Colombia. El mensaje es que sigan trabajando, hombre, por Dios, que aquí nosotros le estamos dando duro. Gracias.